¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con usted, por favor. Bueno, pues quiero comentarles, quiero que comentemos acerca de que a mí me molesta, sinceramente me enoja. ¿Qué enojada desde tan temprano? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Que resulta que dicen, ¿verdad?, algunos estudios que la mejor manera de evitar las emisiones de carbono y la contaminación es ya no teniendo hijos. Hágame usted el favor. Bueno, China, yo estoy de acuerdo con eso. Ah, bueno, China, sí, ajá. ¿Y qué está pasando ahorita? Que hay 100 hombres por cada mujer y entonces ahora, ah, mujercitas, a parir, a parir, ahora sí, ¿por qué? Porque entonces ahora... Pero yo tengo otro dato, ella me parezco al peje, yo tengo otro dato, que la población mundial está dividida, o sea, somos casi el mismo número de hombres y mujeres. Sí, pero en China, estamos hablando de China por la cuestión de que años atrás era la ley de un solo hijo y si era niña, pues... Las escondían o quién sabe qué les hacía. No, ojalá las hubieran escondido y las desaparecían. Las desaparecían. Las desaparecillos. Que arrojan el ganado. El ser humano. Sí, no, el ganado. No, y el ser humano también. Sí, pero es menos. Ok, entonces comer menos carne. A ver, comer menos carne, deforestar menos áreas para la producción de soya, que es con lo que se alimenta ahora el ganado. Y también, pues, tanto consumo, porque el consumo de cualquier cosa, sobre todo, por ejemplo, la ropa, nosotras como mujeres, pues implica el uso de agua y de químicos que contaminan. Entonces, hay otras soluciones más efectivas que eso de no tener hijos, por favor. O no echarse tantos punes, entonces. Pero no solo son las mujeres que son consumidores. Para hablar, claro, porque si alguien le... eso de la emisión del carbono... Del gas metano. Del gas metano. Ese es el... que es más sacano, ¿no? O sea, más sale que entra. Este, pues, yo creo que sí hay que dejar también tener chamacos más planificados en todos los sentidos. Definitivamente. Y yo creo que eso va a ayudar. Ser más responsables, ¿no? Sí, ser más responsables, pero no no tener hijos. O sea, bueno, todos somos libres, ¿verdad?, de decidir, ¿verdad? Pero también eso ha cambiado. Con sus consecuencias. Claro. Eso ha cambiado también. Ahora ya las nuevas generaciones también ya no quieren tener hijos inmediatamente. Y muchas personas deciden mejor ya no tener hijos. Entonces, bueno, yo creo que eso ya es un debate, ¿no? Yo creo que cada quien tiene un diferente punto de vista. Sí, sí. Pero el ser responsables con las decisiones que tomas y... En todo. Bueno, pero tiene una lógica, ¿no? Si sabemos menos, contaminamos menos también. Sí. ¿No? Sí. Y yo creo que hay que aprender no consumir tanto. Eso. Yo creo que eso también es la clave. Es el consumo, porque no es de que... Ok, entonces yo tengo dos hijos y entonces entre los tres vamos a consumir más. No, porque puedo ser yo sola y consumir por tres o por cuatro. Oh, sí. Conozco gente, sí. Sí. Yo he leído muchos artículos que también dicen que botamos muchísimo comida. Compramos bastante y mucho más de lo que hace falta y se bota muchísimo. Y eso es otra cosa. Y eso es cultural. Por ejemplo, nosotros que venimos de un país en donde hay mucho más carencia. Yo me acuerdo cuando recién me moví para acá, que en la escuelita de mi hija, cuando les daban el lunch, los niños desde chiquitos, no quieres todo así, tal cual del plato. Y yo, ay, no, no, porque tú te pones a pensar en cuánta gente tenemos que no... Yo trabajé mucho tiempo en la industria de restaurantes y es increíble ver un plato que así como lo sirves, así se va a la basura. Sí, sí, sí. Hay cosas que podemos hacer. Hay mejores opciones. Hay mejores opciones. O sea, hay que tener hijos, pero mejores hijos. Esa es la conclusión. Exacto, más conscientes. Más conscientes. Vamos a una nota, otra siguiente nota, por mi querida Alma. Bueno, hablando de los hijos, ¿verdad? Todas estas personas que nacieron entre el 1982 y el 1999, considerados como los millennials. Los millennials. Yo tengo un hijo, millennials. Sí. Yo tengo dos. Híjole, híjole. Bueno, ¿qué está pasando con estos chiquitos? Está pasando que se dice que es la generación más solitaria que ha habido. Y eso es, la verdad, este, híjole, triste. Es una nota triste porque cuando estamos en un mundo en el que estamos tan conectados y las redes sociales y obviamente tienen miles de amigos y se preocupan muchísimo por tener seguidores y el Instagram y el SNAB y todas estas plataformas sociales que, digamos, los conectan, pero a la vez los desconectan. A la vez, estas encuestas que hicieron demostraron que tres de cada diez de estos jóvenes se sienten solos, que cada tres de estos diez jóvenes sienten que no tienen un mejor amigo o que no tienen una conexión real. Real, así es. O sea, eso sí es triste, más para nosotros que crecimos sin esas redes sociales, ¿no? Y que nuestros mejores amigos, pues, eran de cartita, de jugar afuera en el patio. Bueno, déjame decirte que también tiene que ver con nosotros, ¿eh? ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook? Es lo que iba a comentar, exactamente. ¿Cuánto vas a decirles en Facebook? O sea, yo tengo como 500 seguidores. Yo tengo 5 mil en mi perfil y los otros en las páginas. Sí, pero te aseguro que todavía tienes esos amigos, ahora sí que en real life, ¿no? Porque tú creciste con eso. Bueno, pero de los de antes, de los de antes. Exacto, de los de antes. De los de antes. Por eso es la situación que estamos ahorita viviendo, ¿no? Porque ellos no tuvieron esa experiencia que nosotros vivimos. Y es que también son los tiempos del día de hoy, como hay, por ejemplo, en nuestro país, bueno, de donde yo vengo, mi querido México, este, la violencia y la inseguridad ha creado que los niños estén más dentro de la casa. Y la única manera o una de las maneras para conectarnos con el exterior es a través de las redes sociales. Pero ya no hay esas tardes de juego, con la pelota, con el béisbol, en la bicicleta, ¿verdad? Claro, tirar de uñita, la canica. La canica. Que no querían entrar a tu casa, ¿no? Te tenían que traer de las greñas. Tú tienes hijos chiquitos. ¿Cómo le vas a hacer para que no les pase esta situación de soledad de milenios? Bueno, en mi casa casi hasta los 12 años prohíbo casi todo tipo de electrónicos. ¡Qué bueno que no eres mi mamá! Tenemos televisión, pero en moderación, pero mi hija no le compré videojuegos, ni tele... Ella a los 15 años tenía su primer smartphone, su teléfono. Y para mis hijos pequeños igual, por mi parte, no les dejo ni tocar mi teléfono. Ellos saben que es, no de ellos. El tablet tampoco no les compro. Para mí eso me parece un juguete no apropiado para niños pequeños. Entre ellos, entre tus niños, va a empezar la conexión, ¿verdad? La comunicación, y eso lo va a fortalecer para después, cuando salgan al mundo, poder conectarse con los demás. Totalmente. Definitivamente. Y sí se puede, definitivamente. Yo creo que como mamá, por ejemplo, cuando empiezas con el primero, con mi hija que ahora tiene 16, cuando ella me pidió el celular a los 12 años, yo dije, bueno, no, es muy temprano. Pero todavía no tenía ni una idea de lo que estas redes sociales iban a poder impactar su vida. Obviamente aprendí con mi lección. Y ahora a mi hija de 10 años, que me pide celular, de una vez le dije, ¿sabes qué? Lo vas a tener hasta que cumplas 15, 16. Porque definitivamente siento que cada vez a los 8 años, ya los niños, 9, 10 años, ya tienen un celular. No, 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 yo los he visto hasta casi de bebés, de bebés, de bebés, no son así como... No, bueno, sí, de bebés, pero darles, tú decir, ten, mi hijita, así a los 8, 9 años, mi hija ya tiene, es la única de su grupo de amigas que no tiene celular. Y eso es, nosotros nos quejamos, señores y señoras en casa, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres para poder tener un mejor... Regáñalos, Alma, regáñalos. ¿Qué les pasa? No, yo no soy perfecta, la verdad tengo muchos errores como mamá, pero he aprendido. Y creo que entre más podamos atrasar este medio, es mejor. Y para los varones, los videojuegos, yo conozco familias que su hijo pasa 8 horas o más o 24 horas todo el fin de semana para el videojuego y ya se escapa su cueva y ya no se le ve más. Yo leí un artículo esta semana, estoy recordando que leí un artículo esta semana que hablaba de, y decía, estamos perdiendo a nuestros hijos dentro de su cuarto, dentro de su habitación. Ahí los estamos perdiendo, están ahí, pero no están ahí, están en el celular o están en los videojuegos. Entonces, por favor, esto se llama para comentarios y necesitamos que ustedes, por favor, comenten en redes sociales, compartan este video que están viendo en este momento en Facebook. Su experiencia, su opinión. Y en Facebook, a través de Plataforma Latina TV, también estamos a través de una página web que se llama www.plataformalatinatv.com. Ándale. Ah, para que veas que sí. Ándale. Y el ingeniero Luis Lema nos va luego a decir exactamente dónde nos vamos a poder ver en una app en su celular, así que eso lo vamos a ver después, mi querido Luis. ¿Sí o no? Sí. Hombre, despierta. Está dormido Luis, igual que todos nosotros. Pero bueno, ¿qué les parece? Nos vamos a ir a un corte, pero antes les vamos a decir lo que viene, porque vienen muchas cosas. Por ejemplo, ya tenemos un experto en deportes. Claro que sí, voy a hablar un poco de dos suspensiones, de uno de nuestros Sanders, Román Torres, y también de Leonel Messi. Y del gol del equipo femenil, ¿no vieron el video? De eso tú nos cuentas. Perfecto, ¿qué más tenemos? Bueno, también, fenómenos extraños que ocurren en nuestro cuerpo. ¿Usted le parpadea el ojo? Señora acá, cerrándole el ojo. Ay, me está parpadeando mi vida, me está coqueteando. No le estoy coqueteando, ¿qué más tenemos? Bueno, que si les ha dado mucho calor y han sentido como que mucho bochorno este julio, pues realmente es. Es la antropausia, para mí es la antropausia. No es la antropausia, el mes más caluroso registrado mundialmente. Entonces, vamos a hablar de eso un poquito. Esto y muchísimo más aquí en APA Comentarios. Recuerde que tenemos para usted muchísimo que comentar para que luego usted pase la voz y lo comente. Por lo tanto, estamos en APA Comentarios, servidor Paco Díaz, Daniel Sabín, Alma Lara y Sandra Saavedra. Estamos aquí muy contentos de que nos estén dejando acompañarlo el sábado por la mañana. Y bueno, y esto se retransmite y se retransmite durante todo el día. Así que comparta este video, por favor, también para que la gente tenga la oportunidad de conocer nuestra propuesta y poder tener la oportunidad también, como dijimos al principio, temas de sobremesa que tengan que ver más allá un poquito de nosotros. Porque fíjate, es curioso, en la sobremesa es bueno preguntar cómo te fue, mi amor, cómo estás, cómo te sientes, qué ha habido, todo ese tipo de cosas. Pero, si nosotros de repente no sabemos cómo llegar a ese punto, podemos comenzar con cualquier otro tema. Oye, te enteraste de este rollo de, ah, no me voy a abrir. Y ya después retomar el cómo estás, mi amor, es algo que nos puede servir de pretexto para abrir la conversación. Y bueno, y como eso se trata de noticias, se trata de comentarios, se trata de mucho más, dándole seguimiento a este rollo de Puerto Rico. Recuerden que vino Ricky Ricón, digo, Ricardo Rosselló, que dijo cosas que no debía decir. Luego ya el pueblo se levantó en armas, bueno, no en armas, pero sí en contra de esto. Ya lograron convencerlo de que renunciara y después de toda esa trama ya hay alguien que está sustituyendo a Rosselló y él es un político veterano que se llama Pedro Perliuzzi, que asumió el cargo ayer como nuevo gobernador de Puerto Rico. Esto pues dijo en sus declaraciones, hoy mi compromiso inquebrantable con Puerto Rico es más fuerte que nunca. Y él tiene 60 años, reemplaza, como decíamos, a Ricardo Rosselló y él estará haciendo, terminando el periodo de Rosselló y después ya habrá elecciones para un nuevo gobernador en Puerto Rico, para que ustedes se ha enterado de lo que está pasando por allá y más porque mis próximas vacaciones serán precisamente en Puerto Rico. Y tu hija andaba por allá, no, qué tal le fue, qué tal le fue. No, le fue súper bien porque además mi hija Pamela Díaz y Berenice Díaz, las amo, sí, para donde estemos. Papá, abuelita. Mami, mami, digo, a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos, a mi hermano Daniel que cumpleaños, aprovechando, aprovechando. Para, para. Ahorita les toca. Este, no, que les fue súper bien y fue una experiencia además adicional el ver cómo, cómo vivir, vivir ese momento. Sí, estar ahí, ¿no? Sí, sí, es histórico, es histórico en la Isla del Encanto. Entonces, ahí está Pedro Perliuzzi, Perliuzzi, ahí va a estar este, como el nuevo gobernador interino de aquí a que las cosas cambien en, 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 en la Isla del Encanto. Se podría copiar aquí en los Estados Unidos con nuestro presidente, eso, eso me pregunto. En todos lados, en todos lados. Todo lo debería de hacer, la cosa es como lo sacas. Se da mucha esperanza. Porque hay un canto que me encanta, dice, el pueblo unido jamás será vencido. Ahí está, esa canción, todas, todas, todas nos la sabemos. Digo, todos, todos, todos. Estaba yo resbalando. Perfecto, ¿y qué más tenemos de información por aquí, por allá? Bueno, pues, quiero comentarles algo. ¿A usted ha sentido alguna vez que? Que le dañan. Le cierran el ojo. Se le mueve el ojo. Se le mueve, le parpadea el parpadeo. Sí, y sentí un dolor luego en el brazo, ¿sabrás? Sí, así, sí. No, no, no. La chiripioca, así, 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 a los codazos. Mi papá dice que una tormenta viene cuando sucede. Cuando sucede. Bueno, yo sí he sentido. Sí, yo he sentido también. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Te ha pasado, Teniel? Sí, sí, sobre todo cuando tengo mucho estrés o cuando paso mucho tiempo sin dormir. Claro, efectivamente, esas son las razones. Hay varias razones por las cuales nuestro sistema nervioso se hiperestimula. Ahorita, bueno, en tiempos atrás, pues la cafeína, ¿verdad? El cafecito, muchas tazas de café al día, mucho córrele, muchas actividades. Mucho andar, ajá, para allá y para acá, por una parte. De hecho, te lo juro, te lo juro, por Dios, que me está dando en este momento. No está coqueteando, no está coqueteando. No, 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 aquí me está. ¿Duindo? Entonces, les comentaba que años atrás, pues, teníamos el estimulante como el café, pero ahora no solamente es el café, sino que son las bebidas, estos estimulantes que le dan mucha energía. ¿El Red Bull? Es una falsa. ¡Gol! ¡Qué bien, qué bien! No, Red Bull y todo eso es el energítico. Ajá, todos, todos esos son como... Más de 10 o 20 marcas, yo no sé cuántas serán, pero que le dan una falsa energía, porque realmente está hiperestimulando su sistema nervioso. Y entonces, ¿qué pasa? Que es demasiada la estimulación y empieza nuestro cuerpo como... Así como cuando... Contracción, ¿no? Sí, involuntarias, exacto. También el no dormir, dormir muy poco, no dormir lo suficiente. Y las redes sociales, como mencionábamos ahorita, tanta estimulación a nuestro cerebro, por toda la información que recibimos desde las redes sociales y también el uso de los móviles. Entonces, si no estamos en la tableta, en el celular, en la tableta. Si no es la tableta, es la computadora. Y si no es la computadora, es la televisión. Y el Wi-Fi. Entonces, todo eso causa una estimulación excesiva a nuestro sistema nervioso que lo empieza a trastornar. Que empiezas así. Así. Entonces, eso pasa. Sí, sí, sí. La parrada de anoche. La desvelada. No, no, no. Yo fui con un doctor porque por un tiempo estuve con mucho parpadeo en el ojo, por eso me llamó mucho la atención la nota. Porque... Y me dijo, no, pues tienes que descansar, estás estresado, hay que tomar vitaminas. Pero no se me quitaba y la verdad sí me sacó de onda, ¿no? El hecho de que... Si toma un tiempo, eso puede ser una sola ocasión de vez en cuando con tiempos de mucho estrés o puede ser muy frecuente como te pasó a ti. Y eso va a tomar un tiempo hasta que este sistema nervioso se relaje. Claro. Y bueno, lo principal es dormir, hacer ejercicio, hidratarnos adecuadamente y bajar el ritmo de la vida. No es por lo de la edad. No es por la edad. No es por esta situación de que... También. Yo diría que esta noticia tiene mucho más importancia para los niños pequeños y los electrónicos porque su cerebro 90% está desarrollándose en los primeros años. Entonces, está desarrollando incluso con esa estimulación va a ser dañino a largo plazo para ellos. De hecho, ahora yo estoy en algunos grupos de mamás porque aunque no tengo bebés chiquitos, trabajo con bebés y pues para mí es muy importante tener información y ser de otras mamás experiencias. Entonces, este... Se me olvidó. No, pues no. Se le fue la vea. Se le está parpadeando el ojo. Se le parpadeó otra cosa, se parpadeó otra cosa. No, estabas diciendo que estás en grupos de mamás. Sí, pero, Ángel, ya nos quería platicar. No, te ve chifo, tío. La cosa es que definitivamente nuestro cuerpo es súper inteligente y siempre va a reaccionar a lo bueno y a lo malo. Así como estamos hablando de las cosas negativas que nos afectan, yo creo que también es importante hablar de las cosas positivas que también lo que hablábamos la semana pasada del silencio, de estar tranquilos, de salir a caminar. O sea, que también hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que este tipo de reacciones en nuestro cuerpo no se manifiesten. Y no vayan a ser el inicio de un problema serio de salud. Lo que quería comentar es que ahora se ve mucho en esos grupos, por ejemplo, de mamás que batallan mucho con crisis de llanto con los niños a la hora de dormir y no pueden conciliar el sueño. Entonces, es uno de los expertos, pediatras, que el niño está hiperestimulado y no logra relajarse para poder conciliar el sueño. Entonces, considere muy bien apagar el televisor, tener un tiempo de mayor silencio cuando usted tiene bebés con niños menores de cinco años. Y una de las consecuencias que puede ser es que luego se van a aparecer a mí que ando en todos lados y que de repente ando todo así estresado. ¿Quieres arroz de todos los moles? Con colía, con colía de todos los moles. Con colía de todos los moles. Porque el arroz engorda, entonces no es con colía de todos los moles. Pero bueno, aquí entonces la cuestión es menos estrés. Menos estrés, descansar, dormir suficiente, menos redes sociales, más contacto con la naturaleza, más abrazos, más amor, más apapacho. Sí, hoy vamos a hablar de algo que hemos sentido todos en algún momento, no es la andropausia, no es la menopausia, y es la calor, como dicen. ¡La calor! La calor, Daniel, no te confundas, es el calor. Dígame, me estás corrompiendo mi español. No, no, no. Pero es que en algunas de nuestras localidades dicen, me agarró la calor y es como una especie de... Es como cuando dicen también, ya se vino el agua. ¡Ya se vino el agua! Aquí no se ha venido el agua, no ha llovido. No, hombre, bueno, pero va a llover en su momento. Y entonces, resulta que en el mes de julio, ¿qué pasó? Pues que nunca se había registrado en la Tierra, o sea, en el planeta, un mes tan caluroso. Entonces, esto que decíamos de que, híjole, como que hace mucho calor y se sienten, no nada más fueron ustedes en su casa o aquí en Washington, fueron muchísimos, muchísimos lugares en donde este calor se registró. Sí, se sintió. Y obviamente, pues esto trae sus consecuencias. Claro. Y yo siento que tenemos que estar cada vez más preparados a cómo enfrentar este tipo de situaciones. Como familia, yo trabajo en un lugar en donde hay muchos viejitos y gente mayor. Y es importante, es una comunidad que necesita estar hidratada. Gran parte de los problemas que inclusive se llevan hasta la muerte, ¿no? Sí. Es que empieza todo con no estar hidratados. Niños, tú seguramente sabes más de eso. Es en realidad, ¿qué debemos hacer para poder enfrentar este tipo de situaciones? Sí, también, más adelante, en este mismo espacio de APA Comentarios, vamos a comentar algo que me parece increíble, que tiene muchas vertientes, que tiene muchas lecturas, y es que muchos niños son olvidados en los carros. Inaudito. En los carros. Inaceptable. Y pierden la vida por deshidratación. Deshidratación, por el golpe de calor. Esto es horrible. Vamos a hablar de las siete maneras en las que usted puede no olvidar al chamaco en el coche. Es imposible. Me parece que hay que tomar mucha conciencia de esto, pero también mi tema va a ser este, que los chamacos no se les deben de olvidar. Y no sé, se me hace como un pretexto. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, porque me da hasta coraje, te lo juro. No lo entiendo. Impotencia, mucha impotencia. Exactamente. Y a lo mejor hay cosas que tienen que ver, sí, con el estrés y con lo que tú quieras, pero vamos a hablar de eso más adelante. Más noticias, más comentarios. Híjole, pues yo tengo una así medio fea, porque seguramente ustedes en casa han estado en un parque acuático alguna vez en su vida. Y bueno, tenemos una nota referente a eso. No sé si quieres que la compartan ya. ¿O tenemos un corte? No, 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 es que eso, mira, aquí la tenemos con mi querida amiga de los deportes. ¿Cómo andamos? No, esa nota sí me impactó, la verdad, a ustedes. Aquí la idea entonces es que veamos lo que va a pasar ahorita en un video que les vamos a compartir, que ya se publicó en redes sociales y por supuesto también en Plataforma Latina TV. Cuando estemos listos me dicen, con este video, ¿qué pasó mi querida Tania? Es arriba, ¿no? Exactamente. Ah, ok. Había una ola accidental y 44 personas se quedó heridas en el paruc acuático de Sojin. Parque. Yo pensé que estaba leyendo en China. Bueno, eso es un problema de quien produce esto. No, parece español, más o menos. Parece chino. Una falla eléctrica en el sistema y se originó una ola adentro de ese parque acuático. Y entonces se lastimó a 44 personas. Aquí en Washington tenemos a Wild Waves. Por eso, no. Entonces, que son como olas, ¿cómo se llaman? Artificiales. Artificiales, sí, sí. Y entonces 44 personas fueron heridas, 37 fueron atendidas y dadas de alta, y 7 ellos fueron al hospital para fracturas de costillas. No, qué miedo, qué miedo, porque a mí sí me gusta ir a esos parques. No, pero imagínate, o sea, esto fue una falla eléctrica de acuerdo al parque acuático allá en China. Y no sé si esté viendo esto en la pantalla, mi querido productor. Y es que, imagínate, tú vas por esta ola de la calor tan fuerte que hemos tenido, te vas a un parque acuático, y de repente estas olas que son creadas artificialmente, pues es para divertirte, para sentir así, ¡ay, qué padre! Y de repente, ¡madres y padres! ¡Agarran a sus hijos! Exacto, y cuántos niños chiquitos están en ese... Yo, yo de verdad, cuando he llevado a mis hijos a este tipo de parques, a mí me preocupa cuando, y les encanta obviamente estar ahí. La sacudida. Pero yo viene, ya que viene la ola, y yo sí, así como que me preocupa que estén cerca, me preocupa que los pueda ver, que se puedan agarrar de mí. Pero imagínate una situación así de una ola, un niño de 5 años. No, imagínate, 44 personas heridas, 37 atendidas en el lugar, con algunas contusiones, pero 7 de ellas al hospital, con costillas, con piernas rotas. A mí lo que me impresionó es la potencia con la que fue creado ese sistema para impulsar las olas y que esa tuviera esa potencia. O sea, ¿en qué cabeza cabe que hagan eso con esa potencia? No, pues sí, no, pero pues imagínate, digo, fue una falla, pero pues nos encanta. Por fortuna, nadie se murió, eso es lo bueno. Sí, nadie murió, tienes razón, qué bueno que lo mencionas, nadie, no pasó a mayores en ese sentido, pero sí, cuando vaya con sus hijos, pues está el pendiente, ¿no? Porque sí está en chino. No, eso es muy importante, eso es muy importante, porque muchos papás luego los, o sea, yo veo, los dejan solos y pues este tipo de cosas pueden pasar en cualquier lado, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Ahora sí, un cortecito, según esto. Nos damos un corte comercial y vamos a regresar con más noticias, ¿qué más tenemos aquí con la experta de deportes? Tenemos dos suspensiones. Bueno, suspensión por crítica y por protesta en la parte de Messi y también por otro de nuestros Saunders por dopaje, por tomar o inyectarse. ¿Tenemos más por ahí? Y una noticia un poco penosa, ¿verdad? Con pena ajena. Sí, pena ajena que me dio cuando leí esta noticia, pues resulta que la Ciudad de México ya no se va a poder hacer uso de los Scooters, ya les cuento por qué. Eso es todo. Entonces, nos damos un corte comercial, regresamos con esto que se llama APA Comentarios. Ya estamos de regreso. ¿Cuál debe ser? APA Comentarios, gracias por seguir con nosotros. Quiero mandar saludos a todos los que, a nuestra apreciable audiencia, a nuestros fans, Nilia Salazar de la Ciudad de México, Norma Alejandra Recky, gracias por estar con nosotros, Sergio Lara Cortés. Papi, mi papá. Mi mamá también. Mi mamá, mis hermanas, mi tía, mi abuelita, mis hijos. Sabes que también quiero mandar saludos al grupo de ¿Qué hago de comer hoy? Y nos han apoyado muchísimo, 165 mil personas viéndonos, comentando, muchas gracias por su apoyo y ya saben que estamos trabajando en ver de qué forma podemos involucrar sus recetas, sus ideas, que también comer es importante, Paco. A veces, sí, a veces. Sí, a veces es importante. Yo me sentía, ya no me siento mal de no saber qué hacer de comer, porque tú tienes 165 mil chicas, señoras, personas, todos los días, todos los días, diciendo, ¿Qué hago de comer, qué hago de comer? Nunca te paras de ver, la verdad. Un menú muy reducido, pero se está ampliando. Ampliando. Estamos en los saludos, y Carlos Martínez también, un saludo, Gaby Díaz, o sea, mi hermanita, linda y hermosa. La familia, qué linda que nos apoya. Ella nomás vive en Playa del Carmen. Nada más, nada más. Ahí, pobre, sufriendo, sufriendo. Sí, 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 está con mis sobrinos, mi madre, un saludo muy grande a mi hermano Daniel, que cumplió 41, la edad difícil, la edad peligrosa. ¿Qué, qué, qué? A ver, no entiendo, no entiendo el comentario. Difícil. Difícil hablar, a pronunciarlo quizás, pero. Lo que pasa es que en México, a raíz de que en el porfiriato hubo una situación con un, con un, con un alguien muy allegado a porfirio y a ellas, con un alguien, este, en una fiesta donde había puros hombres, y los hombres, pues, este, al parecer, no más había puros hombres, y entonces había 41 hombres, pero en las noticias, este, decían que nada más 40, para no involucrar a este personaje público ligado con, con Porfirio Díaz, pero eso es súper cantar. Oye, esa historia está muy buena. Entonces, a partir de los 41, entonces, lo que pasó es que a partir de ese entonces, el, 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 el número 41 se refiere a, y a la homosexualidad, pero dice, como esas leyendas urbanas, que, que los hombres que llegan a esa edad de los 41 están más propensos a poder desarrollar, a, bueno, a tener intereses combinados, digamos. Qué interesante. ¿No sabías? Sí, no hay nunca que comentar eso. Entre hombres, entre hombres, mira, ya tengo uno de 41 y otro de 40. Ya está, a la luz, ya esa. Pero, pero, la sonrisa lo dice todo, o sea, vean. Ya. Sonrisa de satisfacción. Bueno, y si, si, no, no. No, en esos tiempos ya no hay problema, no, no, y nunca ha habido problema, pero, pero bueno, o sea, es como el grito ese de, eh, luego lo comentamos. Pero, este, vamos a continuar con esto que se llama por comentarios, con noticias muy interesantes y con pena ajena, Sandra. Con pena ajena. Caray. ¿Qué creen? Pues que en la Ciudad de México se han implementado algunos medios de transporte que, en, en, para distancias cortas. Como aquí en Seattle, ¿no? Ajá, como aquí en Seattle, las bicicletas. Y sí estaba funcionando. También estaban funcionando muy bien. Pero resulta que, ¿qué creen? Pues que, los mano larga, los, los tomaban, pero ya no los devolvían. Se les estaba olvidando. Entonces, eh. No, se les olvidaba, se les olvidaba devolver. Sí, se les olvidaba. Seguro. Sí, seguramente que fue eso. Pues entonces el señor Santiago Jiménez, gerente general de Green México, agradeció a todos los usuarios por su preferencia, eh, por un comunicado en Twitter. Y entonces él dijo que van a regresar con medios más efectivos para que esto ya no suceda. Entonces, para que la gente que sí estaba haciendo uso y era una herramienta bastante buena para esas distancias que a veces quieres recorrer más rápido, ¿verdad? Pues ya no sucedan. Pero, ¿por qué en México? ¿Por qué en México? ¿Por qué en todos lados puede haber esto? En todos lados puede haber scooters, puede haber bicicletas. Dejar bicicletas ahí. Porque en la Ciudad de México no se puede porque se lo roban. Es que se me hace que a lo mejor efectivamente no tenían, porque por ejemplo las bicicletas que hay aquí en Seattle, si ya se te acaba el tiempo, ya la bicicleta no se mueve, o sea, no te la puedes robar. Y las dejan ahí y luego las pasan a recoger, ¿no? Ah, exactamente. La situación aquí es ver, bueno, ¿qué podemos hacer otra vez, no? Es llamado a la acción. Educación. Es mucha educación con nuestros hijos en nuestra casa. Sí, exacto. Enseñarles desde pequeños a respetar lo ajeno, ¿no? Yo creo que ahí empieza todo, todo. En nuestra casa y con el ejemplo que nosotros les podemos dar a nuestros hijos desde pequeños. Y no, no, sí duele que sea en México porque, pues, digo, yo soy mexicana y eso duele que no podamos nosotros dejar cosas y que aparezcan o… Pero es que sí es penajera, mira, en el Mundial de Francia, la llama eterna, ¿quién la apagó con sus ruidos? Un mexicano. Casi todas las notas de desmanes en diferentes… Por falta de conciencia cívica, de educación. Sí, en diferentes cosas internacionales. Ah, es que el mexicano fue el que apagó la llama y el que no la debe haber apagado, el que la aprendió y sin haberla tenido que aprender. Y no es mala onda, pero la verdad es que sí, más conciencia, familia, conciencia. Claro, y es por eso que nosotros debemos, como mexicanos, principalmente viviendo fuera, que en ese caso de muchas personas que estamos en este país, es poner en alto el nombre de no solo de México, sino de cualquier país al que nosotros pertenecemos. Vayamos, pertenezcamos, pertenezcamos, sí. Y decir, ¿sabes qué? Enseñarles a nuestros hijos a respetar, a seguir las reglas, a reciclar, a vivir con esta cultura tan bonita, que realmente, digo, Daniel, yo admiro muchísimo la cultura americana en el sentido del respeto, o sea, el respeto que se tiene a los demás, ¿no? De verdad, nadie toma… Yo tengo algo de decir de eso también. Dilo, 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 si puede. Dilo, dilo, dilo. ¿Qué pasa? Tampoco, o que solo en ciertas áreas lo pueden poner. Entonces, yo creo que eso a través del mundo y también en otras partes, yo tampoco me iría a ciertas ciudades debido a lo muy grosero que algunas personas actúan. Pero uno de los países que sí tiene buena imagen donde quiera que va son los japoneses. Tienen una cultura del respeto de que si usted ahí lo vio, ahí lo deja. No, no, pues bueno, en ese sentido sí. Pero son los asiáticos, y no quiero decir ni quiero generalizar, pero son los menos amables que yo me he encontrado. No te dicen ni por favor ni gracias ni nada, siempre se pasan así. Es que son los que viven aquí, pero si te vas a Japón es diferente. Es que nunca he ido, perdón. Es que, no, ¿sabes qué? No, que si he viajado a hablando, hablando de ser amables y eso qué bueno que lo mencionas, porque también así como hablamos las cosas que podemos mejorar, las oportunidades que tenemos como mexicanos, como cultura de mejorar. Bueno, también es que yo nunca he escuchado a un americano decir que cuando van a México no han sido tratados de maravilla. Siempre es ese, tú escucha a cualquier persona en el trabajo, es que me encanta ir a México porque cómo nos tratan y la forma, toda la gente es súper amable, súper linda. Entonces, qué bueno que mencionas eso, porque, pues sí, no somos medio, no respetamos mucho, nos cuesta trabajo, tenemos que mejorar eso, educar a nosotros, pero en otros aspectos, la verdad, mi respeto es para nuestra cultura. No, pero sí vivimos en, digo, como mexicano tengo que también reconocerlo, vivimos en la cultura de la tranza, el que no tranza no avanza. Y esa es la bronca, que tratamos de, somos muy buena onda, muy solidarios, somos buena onda, somos bien amigueros, en las tragedias sacamos lo mejor de nosotros, pero vivimos en la cultura de la tranza y eso es lo que nos está pasando. Sí, creemos que esa es la única manera de progresar y no es así. Y para no irnos con la finta, también en todo el mundo hay gente que está sancionándose por diferentes razones. Y vamos a pasar, ojalá que un día nuestro productor nos ponga música así de deportes, por lo pronto yo la voy a hacer. ¡Tarán, ta-tán, 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 y esto es Deportes, aquí en APA Comentarios. Con Teniel, sabía. Muchas gracias, qué introducción tan... Pero yo voy a empezar porque le voy a ayudar a Teniel. Y es que tenemos tres notas de tres jugadores de fútbol para que ustedes también le quiten esa estela de que son gente de lo mejor. Mejor fíjate, le voy a empezar con... ¿Ustedes saben quién es Cristiano Ronaldo? ¿Cómo no vamos a saber quién es? Eso sí lo saben las mujeres. Es un modelo, es un modelo, ¿no? Pero resulta que... Es un cuero de hombre. Una jueza rechazó el viernes pasado, o sea, ayer una solicitud del futbolista portugués Cristiano Ronaldo para desestimar o contar con completa confidencialidad de una demanda federal que tiene, nada más y nada menos, por haber violado a una persona en el 2009. Ay, ay, ay. Tiene... Ay, todos se pusieron así, ¿verdad? Ya no está tan guapo, ¿verdad? Larisa Droboxerester, no sé cómo se pronuncia esto. Droboxerester. O sea, alguien, que es la abogada de la denunciante que se llama Catherine Mayorga, se dijo satisfecha por el fallo del juez federal, ya que se le está acusando a este señor, al CR7, de haber violado a una persona en un cuarto de hotel. Pero ahí también son esas cosas que hizo, o sea, la invitó a su cuarto de hotel, ella aceptó estar en su cuarto de hotel a solas y luego le dice que lo violó, o sea, son cosas cuestionables. Pero no en su momento significa, ¿no? Aunque uno se acepta en el principio, si se decide, pues, hay que aceptar eso. Totalmente, pero ahora está pidiendo 375 mil dólares para algo que pasó hace 10 años. Entonces le va a salir caro no escuchar ese no. Pero no sabemos, o sea, la cosa es que... No sabemos, no sabemos. No sabemos, no sabemos, no sabemos qué pasó tiene razón. Pero el miércoles la jueza rechazó el argumento de Cristiano Ronaldo de que la publicación en los registros judiciales lo ponen en riesgo de un escándalo público y dañaría su reputación y sus patrocinios. Sin embargo, la jueza determinó que el acuerdo del 2009, ya había un acuerdo privado entre ellos y él al parecer no lo está cumpliendo y él lo que no quiere es dañar su imagen. Dios mío, CR7, CR7. Tan fácil como que cuánto, como si a él le hiciera falta... Pero sí puede también existir y no quiero desestimar que puede haber una violación ahí o un delito, pero sí también puede haber una situación de abuso por parte de la mujer. Puede existir, no sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que estas personas definitivamente se exponen por ser públicas a que pasen este tipo de situaciones. Entonces, si eres famoso, pues nada más no te metas con las muchachas que vienen a verte al hotel. Ni las famosas tampoco, ¿eh? Y si somos famosas también, mucho cuidado con nosotros. Sí, cuidado, ¿eh? Yo voy a estar al pendiente. Y bueno, tenemos más información de otros jugadores. Estamos conectándolo con la pena ajena. Tenemos más pena ajena. Cuéntanos, por favor. Sí, hablándola de otros. Déjame entrar con él. Perfecto. Otra nota deportiva. Bueno, más jugadores que también están en el ojo público y que están teniendo problemas. Messi fue suspendido y multado después de la Copa América. Primero por mucho crítico al arbitraje, hablarles mal, darle insultos, desahogarse. Se sentía tanto enojo en ese momento que ya se desahogó y tiró muchos insultos. Y también como protesta no participó en lo que era la premiación final de la Copa América. Entonces, lo han suspendido, parece, tres meses. Y también le han dado una multa de 50 mil dólares debido a ese comportamiento. La parecita que traía en el pantalón. Sí, déjame ver cuánto traigo ahorita de ese lado. Le pegaron en la mano. Exactamente. Pero sí, mira, lo importante de eso es que él se quejó y dijo que había corrupción en la Comebol, que había una situación donde, digo, todos sabemos que los profesionales, los equipos profesionales, el fútbol y cualquier otro deporte profesional son negocios. Y los negocios nunca son derechos. Al final de cuentas sí puede haber algo y él se le chispoteó decir ese tipo de cosas. Pero, ay, ¿cómo crees? ¿Nosotros? ¡Qué bárbaro! Te vamos a multar. Y las multas que son... No digas. Sí, exactamente. Esto, bueno, y esto al final de cuentas a mucha gente en Argentina quizá le pueda estar afectando. Pero, por una parte, también hay algunos modos y algunas maneras y algunas reglas que hay que seguir. Y hay otros deportistas que no lo han seguido. Sí, hasta aquí en Washington, en Seattle, los Sounders, Román Torres, que es un jugador panameño, fue suspendido por 10 encuentros. Entonces, partidos o fiestas o cualquier cosa que ellos hacen 10 veces no puede participar. Y también le multaron 20% de su salario debido a una prueba que salió positiva, que él se había dopado. No sabemos qué sustancia fue, pero sí, él lo va a tener que pagar con... Era algo para dinero y participación. No, no, él reconoció que tomó un suplemento. Ya ayer mismo él hizo una declaración donde dice, bueno, sí, a lo mejor sí, no fue con la intención, obviamente. Y yo voy a catar las reglas y sí, nos vamos a ir. Lo que pasa es que ellos les dicen, ¿verdad? Les dicen, ten, tómate esto, te va a ayudar. Y ellos lo toman y no saben lo que están tomando. Entonces, deberían de tener... Ha habido casos de todo. Sí, ha habido casos así también. Ha habido casos definitivamente... Vamos a darle beneficio de la duda. Ok. No sabemos tampoco, sabemos. Bueno, lo que sí es que si estás en ese medio, obviamente, todo lo que entra en tu cuerpo necesitas estar súper consciente, aunque te diga tu mamá, a ver, mamá, déjame checo primero qué es lo que tiene antes de ponerte. No desconfío de ti, mamá, desconfío de esto. No, de todo, porque es tu carrera, son muchas cosas. Aquí hay algunos comentarios de los televidentes. De nuestros fans. Ah, de nuestros fans. María Sotelo dice, saludos, me gusta mucho la buena vibra que se recibe de ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días aquí viendo el programa, hijo. Saludos y mucho éxito. ¡Ah! ¡Qué linda! Felicidades, dice Carlos Martínez, felicidades, me fascina, muy buena información. Sergio, Clara, me gusta el formato, es interesante todos sus comentarios. Felicidades. Y María Sotelo hizo un comentario con respecto a lo que hablábamos del celular. Dice, es increíble ver chiquitos de dos o tres años privándose, porque, o sea, privándose, me imagino que muy enojados, porque les quitan el celular y los papás con tal de que no sigan haciendo el berrinche, se lo dan. No me quiero imaginar qué van a hacer cuando sean más grandes. Ah, para comentar, excelente. Sí, sí. Y María Sotelo. Pero bueno, vamos a aterrar ya la primera hora de APA Comentarios con un video también de algo que nos sorprendió muchísimo a todos los que vivimos aquí en el área del Piedt Sound, al noroeste de los Estados Unidos. Sí. Y resulta que cuando usted me diga, señor productor, que está apareciendo el video para poder narrarlo, ¿lo estamos viendo? ¿Usted me dice? Todavía no. Todavía no. Pero resulta que, imagínate tú que vas aquí por Pacific Highway, ¿no? Estás por acá en tu onda. Sí, tranquilo. Por el 5. Sí, sí, escuchando ahí cualquier cosa y lo que sea. Una bachata, bien a gusto. Y tú dices, el avión, el avión. Y tú dices, ¿será ta tú? Sí, sí, sí. Oye, se ve que vienen cerquita. Oye, es muy cerquita. Sí, no, pero no, Yori, ¿qué va a pasar? Va a pasar el avión. ¿Son los Blue Angels? No. Viene el avión. Y es que resulta que en una de las carreteras de, ¿quién tiene por ahí la nota? Así es, una de las avenidas en este estado de Washington aterrizó una avioneta. ¿KR-2? Dije, KR-2, no sé, ¿qué tan grandes están esas avionetas? Ah, chiquititas, ahorita como lo estamos viendo en la pantalla. Son chiquititas. Son chiquititas. Bueno, pero de todas formas, imagínese, señora, señor, que usted va manejando bien tranquilo en la avenida de aquí, una avenida de... Pacific Highway, por ejemplo. Pacific Highway. Pacific Highway, y de repente llega una avioneta y usted piensa que va a pasar encimita, muy cerquita, y de pronto aterriza en plena calle. Qué impresión, la verdad. Y además, las imágenes que se pudieron captar fue de una patrulla del St. Patrick, que de repente se le encontró, y la fue a seguir, hizo que el tráfico se controlara. Se descubriera, Dios mío. Y de hecho se bajó el policía e hicieron un ladito el avioncito. Su licencia y su registración. Y su registración, ¿no? O sea, obviamente... Una multa, multado. Una multa. Afortunadamente no hubo vidas que lamentar, todo salió bien, no hubo ningún accidente, eso es muy impresionante porque es una avenida concurrida. Algo similar pasó en Atlanta hace un par de años, también una avioneta tuvo que aterrizar y pues se estrelló. Y sí, ahí sí hubo pérdidas humanas, pero en esto fue, pues quedó ahí. Ahí quedó. Así, en algo... No, pero el susto para las personas que estuvieron, que vieron esto, fueron testigos de este momento, la verdad, sí que impactante, porque digo, aquí estamos, aquí los estudios, estamos muy cerca del aeropuerto y de pronto, de verdad sientes que el avión va a aterrizar aquí. Y tú así adentro del carro. O sea, entonces te aseguro que las personas que iban, así dije, no, ahorita pasa, viene cerquita y de repente lo ves a aterrizar ahí. Entonces, recuerda, usted no está viendo el crucero del amor, puede ser de verdad un avión, así cuando escuche, ¡el avión, el avión! Cúbrase, porque quién sabe qué puede pasar. Vamos a terminar, esta es la primera hora de este sábado, 2 de agosto, el primero de este mes. Agosto, ya. No, 3, ya es 3, por cierto, ya es 3 de agosto. 3 de agosto. Y vamos a regresar con más información, temas muy particulares, cómo hacerle para no olvidar a los chamacos en el coche y que de repente pueda pasar una tragedia. Cómo usar... También ayudarles a que usen el baño con respeto. Y, bueno, pues para calmar precisamente lo que hablábamos, nuestro sistema nervioso central, tener más tiempos de quietud. Y vamos a hablar de las creencias falsas y sus miedos. Cómo nos limita esto a poder avanzar, evolucionar y vivir plenamente. Esto y más aquí en Aucpa Comentarios. Regresamos con la segunda hora, este sábado 3 de agosto del 2019. No se vaya. No se vaya. No se vaya. No se vaya.